baile muchas muchas felicidades por los mil suscriptores estoy viéndote crecer desde finales de 2020 y me impresiona bastante que ya estés en la misma cantidad de suscriptores que gente como trex o unos cuantos miles de alcanzar a león tú ayudas bastante a la gente nueva con tu contenido y gracias a ello los de hidden te reconocieron como creador yo te agradezco bastante que me hayas tomado en cuenta para diferentes proyectos como editar aquel vídeo o moderar el server y tu canal de youtube y twitch así como también que me hicieras este alguien reconocido en tu comunidad espero que crezcas mucho más ya que sinceramente te lo mereces muchas felicidades primero que nada felicitaciones por llegar a los 10 mil suscriptores baile nunca había seguido un canal con tanto cariño y aprecio como el que le tengo al tuyo a pesar de que estás pasando por momentos difíciles se nota el cariño y el aprecio que le tienes a nuestra comunidad y a los vídeos que haces espero que siga siendo así y que tu canal siga creciendo y que nuestra comunidad igualmente se mantenga así es bastante agradable y cariñosa con la nueva gente que está entrando por lo que espero que siga siendo así y te deseo lo mejor hace casi un año que el juego escuro el móvil recuerdo que me lo recomendó un primo también recuerdo que en la primera semana que jugué me salió un perro callejero shiny yo no sabía que era un shiny y como brillaba dije hay que significará esto así que me puse a investigar el chico llamaba ahí perro callejero y encontré un vídeo acabando de subir de un tal baile que es un nombre muy raro y que bueno vamos a verlos hablaba de scratching posts de brechas estadísticas pero decía que era lo más entendí que era una variante buena y dice oh qué bueno y ahora mirando hacia atrás pienso wow pensar que ese tipo se convertiría en uno de mi youtube favorito y que se quisiera tanto es por lo menos sorprendido y 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 ¡Ey! ¿Qué hay? Si no me reconoces por mi fabuloso corte de pelo y el cambio de micas, yo soy Mike. Y hemos llegado a 10.000 suscriptores. Y no tengo palabras para agradecerles. Porque, ya lo he dicho antes, tal vez en especial de los 1.000 o 5.000, soy una persona común y corriente jugando en un celular. Ver que llegué a tal cantidad, la suficiente, para poder llenar una escuela completa, llenar tal vez un salón de convenciones o, quién sabe, dominar el mundo, me hace pensar lo mucho que tengo que agradecer. Y es que no solo llegué a 10.000 suscriptores en YouTube, también tengo ahora 1.500 seguidores en Twitch, más de 1.600 seguidores en Twitter. Y eso me da muchas oportunidades que tal vez no pueda aprovechar ahora, pero que en el futuro podrían abrirme puertas o ventanas a algún otro lado. Siendo alguien común y corriente, alguien que solo juega en un teléfono, me hace pensar lo mucho que tengo que agradecer. Empezando por mis queridos amigos y moderadores, Bill, Ama, Kaos y Wersh. Sin ellos, los streams del viernes serían un caos. No podríamos controlar los spameos, no podríamos controlar correctamente el Discord, y muchas veces han sido ellos quienes han tomado la iniciativa para agregar cosas que les han gustado a ustedes. Quiero agradecer a los artistas, Sandstorm, Mida, Waffles, Samael, también a otras personas como Mati, que me hizo un ending para mis videos, o incluso a Eric Draves, que me hizo una intro. Son tantas cosas por las que tengo que agradecer. Samael haciendo comisiones, todos los fanarts que me han llegado. Es explosivo para mi cabeza. El pensar que alguien normal, no soy famoso, no soy un escritor, aunque espero serlo un día, no soy una celebridad, y mucho menos soy un millonario. Pensar que alguien como yo tiene tanta gente a la que agradecer. marionet, perla rosa, el señor Parra Rodríguez, el general Juju B, incluso a los propios de Belopers del juego, Juju Blue, Celsai, todo el equipo de Giren Variable, Coco, que es el representante latino, a mis compañeros de EXO, León y Kobachi, gente que me ha recomendado esto. Tal vez ustedes piensen que 10.000 suscriptores es nada, y es que para los estándares de YouTube hoy en día, claramente 10.000 suscriptores podría parecer poco, si lo comparamos con gente como, no sé, gente famosa de YouTube. Pero para mí, es un mundo de personas. Un mundo de personas que han convivido conmigo, que me han apoyado, que me han ayudado a crecer, no solo en números, sino como persona. Y es impresionante. El poder que tiene internet, y el poder que tiene un juego de celular, también disponible en PC, pero principalmente de celular, porque es el que sé jugar. Viendo todos los fanarts que me han hecho, viendo el inicio del bailecverso, no tengo manera de pagarles todo lo que han hecho por mí. Tal vez no la tengan nunca. Si algún día puedo vivir de esto, y genero las cantidades que llegan a generar algunas personas, tal vez haciéndome tres canales, más streams y demás, entonces con mucho gusto haré sorteos, haré rifas y demás. Pero de momento, quiero que sepan que cada uno de ustedes, los que vean este video, los que están suscritos, los que dan like en las sombras, escondidos en la oscuridad, aquellas personas que me han permitido empezar a crearme avatares como Mini Baile, como el caso de RINFU, todos ustedes son Baile. Porque yo soy un capo con sombrero y lentes, pero quienes forman a Baile, son ustedes. para sufrir, ¿Qué sentí bien? Gracias.